Dime, vine a chequear a todo, a supervisar, a supervisar, a ver si leen guion, a ver si hacen preguntica, esta fuerte, es una emboscada, vamos a darle, tenemos guion pero no tenemos esa camisa tan fea, quien es que asesora, quien es que asesora ese loco, quien es que asesora ese loco, quien es que asesora ese loco, Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver